¿Quién es, ah? Es mi nuevo amigo, Mateo. Ah, es tu nuevo amigo. Sí. ¿Le prestaste tu sombrero? Sí. Ah, y le tomaste una foto junto a Michelle. Sí. Pedrito, mira para allá. ¿Para? ¡Que mire, te digo! Ahora, ¿me qué tú? ¡Cachetadón! Ahora, ¿y después por qué? ¡Hazlo! ¿Cómo se te ocurre petarle tus sombreros a Xampile? Y dejar que se acerque a Michelle para tomarse una foto. Ese Mateo es tu serrucho, ¿lo entiendes? Es tu serrucho, ¿no te das cuenta de tu serrucho? No, no, flaquito. No, 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 hijo. Esas cosas no se hacen. Papá, ¿tú también? Pero lógico, hijo. Mira, mira. Si un chico tiene las dos P's, o sea, Peppa y Plata, tienes que alejarlo de la chica que te gusta, Peflaco. Si no te metes un serrucho en cualquier momento. Pero nos hemos hecho bien patas. No, Peflaco, no, no, no. Hay algunos patitas que no tienen bandera. No, 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 no. De repente es uno de esos intensartas, ¿ah? No, 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 papá. Él y yo tenemos los mismos valores. Yo pongo las manos al fuego por Mateo. Suave que te queman las manos, ¿no, mami, flaco? Fe ciega en él. Digan lo que digan, yo siempre lo voy a defender. Serán así mi papá y mi abuelo. Gracias a Dios no heredé su desconfianza. Porque si no... ¿Sabes? Mateo es una buena persona. Y se nota que no tiene ni el mínimo interés por Michelle. Además, a ella tampoco le importa a mi nuevo amigo. Sí. Veo que ya conociste a las chicas. Sí. Vamos al parque. Sí, sí, vamos. Vamos al parque. Michelle. ¿Qué tal todo? Bien. Iba para mi casa. ¿Quieres hacer algo? Ahora no. Bueno, ni siquiera para que te vayas a tu casa con una sonrisa, te voy a contar un chiste. A ver. ¿Cuál es el sueño de una servilleta? ¿Cuál? Servillete. Bueno, ¿no? Sí. Tengo que irme. Chao. Chao. Se ríe de mis chistes. Es una prueba perfecta de que todavía me quiere. Mateo, deja de confiar en el tal Mateo. ¿Qué es eso? Y yo lo reafirmo. Ese Mateo con doble T no me gusta nada. Tiene cara de serruchazazazo. ¿Todo bien, pecho de gato? Lo mismo te pregunto, tío. Me ha pasado algo muy extraño. A mí también. Mi tío Coco y mi tío Luis Felipe me acaban de decir que no me fide de mi nuevo amigo Mateo. Es verdad, porque es un mocoso atrasador. Tienes que tener cuidado. Tienes que ser vivo como tu tío. ¿Como tu tío Luis Felipe? Como tu tío Pepo. Ahí nos vivimos. Mis tres tíos. Mi papá y mi abuelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes qué? Hoy estoy de buen humor. Porque tengo una misión. Demostrarle a mi papá, a mi abuelo y a mis tíos que Mateo es un pan de Dios. Un pan de Dios. Hay algo que no está bien. Me siento un tonto en realidad. Ese Mateo es tu serrucho. ¿No entiendes? Tu serrucho. Hay algunos patitas que no tienen bandera. No, no, no. De repente es uno de esos y te ensartas. Nunca debí pensar que tú eras... Mateo. Deja de confiar en el tan Mateo. Ese Mateo con doble T no me gusta nada. Tiene cara de serruchazazaz. Porque es un mocoso atrasador. Tienes que tener cuidado. Tienes que ser vivo como tu tío. ¡No te creo! Te lo juro, fácil, te lo juro. Pobre de ti que me estés mintiendo. Qué bonita sonrisa tienes. Gracias. Pero ya la malograste. Paraste de sonreír. Qué tonto. Te cuento un chiste. Así sigue sonriendo. A ver. ¿Por qué la foca de circo siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? Porque están buscando a los focos. ¡Ay, mi pozo!